Presentamos ese plan de innovación para dos años con la incorporación de un vehículo híbrido, que lo han visto fuera, en el exterior, y seguirán incorporando sucesivos vehículos con distintos tipos de hibridaciones, hasta seis, hasta llegar en el año 21, en enero del 21, si no lo tengo mal reforzado, en enero del 21 tendríamos un autobús totalmente ya 100% eléctrico, pero entre tanto se van a ir testando en las circunstancias del pavimento, de las calles, de la orografía y del servicio que se presta en Segovia con distintos vehículos para que cuando llegue el momento de renovar tengamos testado in situ cuál es la mejor opción. Un poco por encima, contaros que se trata de un Mercedes Benzítaro, Euro 6, que incorpora numerosas medidas de ahorro de combustible y emisiones de escape, destacando entre ellas los nuevos motores como Unrail y el módulo de recuperación de energía. Lo mejor es que unidas a los sistemas de propulsión híbrida, dirección eléctrica y un oveje de propulsión optimizado pueden alcanzar ahorros de combustible hasta el 8,5%. Entonces, es más o menos lo que vamos a testar en la realidad de la ciudad, en el servicio día a día, ver un poco cómo se desarrollan estas pruebas, ver un poco si realmente estos datos son válidos para una ciudad como Segovia, para que poco a poco y a lo largo de estos meses veamos cuáles son las mejores opciones que tenemos a la hora de renovar flota de aquí a unos cinco años más o menos.